Bueno, pues aquí tenemos una señal bastante alta, 75-76. ¡Eh! Moneda, moneda, monedita, monedita, monedita. No me digas que de plata, que todo es probable, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡No puede ser! Pues bienvenidos a otro vídeo más. En esta ocasión hemos vuelto a otro bosque de pinos. Perdonad por traeros siempre a este tipo de sitios, pero es que últimamente nos están dando bastante buenos resultados. Sí, casi siempre aparecen señales muy buenas. Como podéis ver, este binar también tiene muchísimo terreno para poderlo detectar. Así que si nos queréis acompañar, empezamos. Vamos a ver esta primera señal de 70. ¡Hala! ¡Eh! Moneda. O botón. Yo diría que moneda, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Qué pequeña! Muy, muy pequeña. Y se ve bien, ¿eh? ¡Hala! ¡Sí! Vamos a limpiarla. Pues por aquí parece que hay como una especie de castillo. Y eso es que no sé si es un león o es... Sí, no, yo creo que es un león. No sé. Fijaos. Yo creo que sí que se le ve el rabito por aquí, por este lado. Bueno, interesante moneda y muy pequeña. Muy pequeña. Muy chula. Bueno, pues por aquí tenemos una señal bastante baja, entre 30 y 28. Ah, mira. Un precinto de plomo. Sí. Pero no tiene ninguna marca. Está guay. Sí, interesante. Sí, interesante. Sí. ¿He visto algo? ¡Mira! ¡Moneda! Sí, parece ser una monedita. ¿De qué? ¡Ni idea! Sí tiene pinta de una moneda de céntimos de peseta de aluminio, de la época de Franco. Bueno, si la conseguimos limpiar un poco más, después la enseñamos. Parece que aquí tenemos algo interesante. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito! ¡Un adorno de algo! ¡Qué bonito! Espera que tiene una raíz entre medias. ¿Qué es esto? ¿Cómo le quito la raíz? Pues parece un broche, ¿no? Sí, parece un broche, sí. ¡Mira! 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 ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hecho en cobre. ¡Muy, muy, muy, muy bueno. ¡Genial! Bueno, pues aquí tenemos una señal bastante alta, 75-76. Puede que sea algo bastante bueno. Un, muy bonito. ¡Sí! ¡Moda! ¡Para! ¡Está bien! ¿Qué bonito, Mau? Yo quiero verlo también, bien. ¡Moda! No, 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 no! ¡Qué bonito! ¡¿Qué bonito, Mau! Sí. 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 ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Una moneda de plata. Sí. ¿Qué dices? No puede ser. No puede ser. Y yo creo que se ve genial. Fijaos. Alfonso XIII. 50 céntimos de Alfonso XIII. De plata, segurísimo. Sí. 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 Vaya suerte. Qué suerte. Vaya suerte. Y por aquí tiene un escudo. Mira, 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 qué bien. Qué bonita. Mirad qué detalle. 1926. Alfonso XIII. De lujo. Luego la limpiamos un poquito más. Sí. Increíble. La señal más alta que hemos encontrado por aquí, ¿eh? O sea, increíble. 75-76. Y da la casualidad de que es plata. Pues sí. Perfecto. Bueno, pues no estábamos grabando porque la verdad que la señal se saturaba muchísimo. Pero mirad lo que está apareciendo. Como sea esto. Una moneda que sí lo es. Que sí lo es. Del gobierno provisional. De 10 céntimos. ¡Oh, no! De 10 céntimos del gobierno provisional. Como la que encontré por Asturias. Sí. Grandísima. Por aquí está fatal. Pero por aquí está muchísimo mejor. Sí. Aquí sí que se intuye el león. Mira. Ahí lo podéis ver. Pesa, ¿eh? Esta moneda pesa. Sí, de 10 céntimos. Muy chula. Muy, muy buena. Bueno, pues por aquí tenemos una buena señal. Fijaos, fijaos, fijaos. Mirad. ¿Qué está apareciendo por aquí? ¿Qué es esto? ¡Hala! ¿Qué es eso? Como una especie de tirador, ¿no? Sí, pero súper antiguo. O un perchero. Esto va a la pared y es un perchero. Ni idea. Para colgar las prendas. ¿Qué podrá ser? Tiene por aquí como una especie de línea. Esta parte que es de hierro. Y esta que tiene pinta de ser de cobre. Bueno, es interesante. Interesante, sí. Posible señal de peseta. Hola, monedón. Monedón salió. No, no es de peseta, no. ¡Qué chula! Un escudito por aquí. Qué bien se ve, ¿eh? Y por ahí un castillo. Sí. Mira. Qué chulada. Sí. Vamos a limpiarlo, a ver. Mira, se ve perfecta. Qué bonita. Por ahí se ve como una especie de castillo. Sí. Y por detrás es como un escudo. Pero muy chula, es muy finita. Sí. Muy buena. Fijaros, más o menos da lo mismo que la señal anterior. Ay, qué terreno, más o menos. Mira. ¿Qué se ve? Otro borde, de la misma. Yo creo que es la misma. ¿Tú crees? Yo la veo grande, ¿eh? ¡Hala, hala, hala! Del gobierno provisional. Sí. A la vez lo hemos dicho. ¡Hala! Esta se ve perfecta. De 5 céntimos. Fijaros, 5 céntimos del gobierno provisional. Ahí veis el león. Muy bien. Este lado está peor. Sí, apenas se ve. Genial. Muy bien. Vaya sorpresas. ¡Mira! ¿Qué? ¡Hala! ¿Qué es esto? Mira. ¿Para de un colgante? Como una especie de colgante, sí. Qué chulo. Y estaba superficial. Sí. Mira. Con una piedrecita ahí. No digas. Eso parece, ¿no? Sí, es verdad. Vamos a limpiarlo un poco. Qué chulo. Mira, sí, sí. Tiene ahí una piedrecita. Sí, es verdad. Qué chulo. Pues mira, parece un colgante. Con una piedrecita. Y bastante antiguo, ¿eh? Fijaos qué bonito. Y conserva la piedra. Sí. Debe estar hecho en cobre o algo. Fíjate. Está guay. Muy bueno. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por hoy, porque la verdad es que ya han aparecido bastantes cosas y se nos está haciendo un poco tarde. Además de que estamos muy cansados. Así que os vamos a enseñar todo lo que hemos sacado. Bueno, pues fijaos en todo lo que ha aparecido hoy. La verdad es que no se ha dado nada mal en este sitio. Hemos encontrado esta especie de colgador. Pensamos que es un colgador para prendas de ropa o cualquier historia. Porque tiene por aquí como una especie de clavo. Y esto iría a alguna madera o algo. No sabemos muy bien. Si tenéis alguna idea, lo podríais poner por los comentarios. También hemos encontrado estas dos piecitas con un agujero dentro. No sabemos muy bien de qué puede ser. Y esta especie de arandela, que no parece un anillo ni nada. Parece más bien una arandela de cobre. Y por otro lado también estos dos precintos de plomo. Este que está totalmente liso. Y este que parece que tiene por aquí una M o algo así. Hemos encontrado también estos dos objetos que nos parecen súper interesantes. Esta especie de adorno en cobre. Que no sabemos muy bien de qué puede ser. Tiene por aquí como una especie de hebilla. Pero sí, parece ser un adorno. No sé, tiene como una especie de estilo así a un escudo medieval. Pero está muy muy interesante. Nos ha gustado muchísimo. Y esta medallita, que nos ha encantado. Porque parece ser que tiene por aquí una piedra. Está hecha en cobre con una piedra semi-transparente. Está genial. Y todas estas son las monedas que hemos encontrado hoy. Ha aparecido una moneda de céntimos de la época de Franco. Céntimos de peseta. Se ven muy mal porque estas monedas son de aluminio y se destruyen. Una moneda de cinco céntimos del gobierno provisional. Que por aquí se ve muy poquito. Pero por aquí, como podéis ver, se aprecia bastante el león. Y otra moneda de diez céntimos del gobierno provisional. Que le pasa lo mismo. Por aquí está destrozada. Pero por aquí se ve bastante bien el león. Nos ha gustado mucho. Estas dos monedas que son bastante antiguas. Esta es muy pequeñita. Y por aquí se intuye un león. Y por este lado parece que está el castillo. Pero no sabemos muy bien de qué es. Está muy interesante. Y esta que pensamos que es de Bellón. Parece ser una moneda de Bellón. Pero la verdad es que se ve muy bien. Por aquí parece que tiene un castillo. Y por aquí un escudo. Y la moneda más interesante de todas que hemos encontrado. Esta moneda de plata, como podéis ver. De Alfonso XIII. Rey de España. 50 céntimos. Por aquí está su cara. Y por aquí se ve el escudo. Ponen letras 50 céntimos. Y aquí debajo se ve la fecha. 1926. Está muy, muy, muy bien conservada. Genial. Bueno, pues como habéis podido ver. No sé cómo lo hacemos. Que últimamente siempre que salimos por ahí a detectar. Encontramos algún objeto de plata. Alguna moneda o algo parecido. Sí, llevamos ya una racha de plata. Que no paramos. Bastante buena. Así que nada. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Y que sepáis que ya volveremos por aquí. Que nos queda un montón de pinar por detectar. Pues un gran saludo para todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!